Júrame Tu sueño me habrás de soñar Júrame Que aun te miedo sufrir Vas a vivir A mi lado el minuto mejor Júrame Que serás mi amor Y aunque varien las cosas Mi querer de tu ser no se irá Ni morirá Como la rosa Júrame Que en tu sueño me habrás de soñar Júrame Que aun te miedo sufrir Vas a vivir A mi lado el minuto mejor Júrame Que serás mi amor Júrame Que serás mi amor Que serás mi amor